Hola, yo soy Gabriela Salgado Chambia, tengo ocho años y voy a interpretar la canción Oath de Beamp and the Berlin Grove. Y también voy a interpretar la canción Wolf of the Christmas Stone de Leila Fletcher. La canción Wolf of the Christmas Stone La canción Wolf of the Christmas Stone La canción Wolf of the Christmas Stone de Leila Fletcher. La canción Wolf of the Christmas Stone de Leila Fletcher. La canción Wolf of the Christmas Stone de Leila Fletcher.